Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Voces de Bienestar. Esto es un proyecto que estamos desarrollando de manera conjunta entre las Cátedras de Psicología, Psicología Educativa y Psicopedagogía de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Mariana Torres y el día de hoy me acompaña mi compañero Freddy Cubillo, ambos tutores y psicólogos de la Cátedra de Psicopedagogía. Hoy vamos a estar conversando, Freddy, sobre un tema de gran relevancia que nos compete a todos y a todas, como es la importancia de la salud mental. Y es que durante los últimos años la relevancia de la salud mental ha venido incrementándose exponencialmente, ¿verdad? Y esto lo vemos especialmente a raíz de la crisis sanitaria que se presenta por la pandemia global de COVID-19, la cual, Freddy, llega a presentarnos una serie de desafíos en torno a la atención de salud mental. Vemos que a raíz de la pandemia empiezan a incrementar, a exacerbarse la demanda por atención de condiciones mentales, ¿verdad? Como ansiedad, depresión y otros trastornos. Y a la vez empiezan a surgir una serie de limitaciones en torno a los sistemas sanitarios para atender de manera oportuna y eficaz estas demandas de atención en salud mental. Y de manera indiscutible, la salud mental tiene un nexo con el bienestar social. Entonces, el día de hoy queremos hablar con ustedes acerca de este tema de gran relevancia, Freddy. Sí, y a la luz de todo esto hay que ir vislumbrando que ya no vamos a hablar únicamente en términos de personas adultas, sino que ya se abarca infancia, adolescencia, vida adulta y vejez, ¿verdad? Y la salud mental ya es una cuestión que está relacionada con la capacidad para disfrutar la vida, para enfrentar los desafíos y para alcanzar nuestro potencial. Ya no es una cuestión nada más de ausencia de enfermedades, ¿verdad? Ya todo esto se va superando y se va modificando de acuerdo a las exigencias del medio, ¿verdad? En el que nos estamos desenvolviendo. Claro. También influye en la forma en que nos vamos a adaptar a los cambios y cómo vamos a ir lidiando con las adversidades que se nos presentan, ¿verdad? Claro. Vamos a ir explorando también varios términos para ir conceptualizando de qué es de lo que vamos a hablar. Claro. Recientemente se redactó y ya se publicó una política de salud mental ya actualizada, ¿verdad? Y vamos a tomar algunos conceptos y definiciones de ahí para partir con esta conversación que vamos a tener. Primero que todo, salud mental la vamos a entender como un proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo caracterizado por la autorealización, la autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida en diversos contextos familiares, comunitarios, académicos, comunitarios, académicos, laborales y disfrutar de la vida en armonía con el ambiente. En este sentido, pues, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que la salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una consecuencia importante de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de los trastornos o desequilibrios mentales. Yo me estoy permitiendo leer esto para que no se nos pierda la riqueza de la definición y así es como se están definiendo las políticas de atención, ¿verdad? Vemos también que la salud mental se relaciona con la vida diaria, se construye en la cotidianidad mediando un complejo proceso de interacciones entre factores biológicos, sociales y ambientales que interactúan sumando o restando oportunidades de desarrollo a lo largo del ciclo vital. La salud mental implica el desempeño satisfactorio de las funciones mentales, dando como resultado actividades productivas, desarrollo y relaciones exitosas consigo mismo y con el medio, habilidad para adaptarse a los cambios y manejar la adversidad. La salud la vamos a ver como un estado de completo bienestar físico, mental y social. El trastorno mental es un conjunto de conductas y síntomas de orden mental clínicamente reconocibles que en la mayoría de los casos se acompaña de malestar psíquico o interfieren en la actividad normal de la persona, según establecido en la revisión vigente de la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud emitida por la Organización Mundial de la Salud. La atención de los trastornos mentales y el comportamiento va a implicar un análisis y diagnóstico del estado de salud mental de una persona y el tratamiento, el cuidado y las medidas de rehabilitación aplicadas a los trastornos mentales. Por último, la promoción de los factores protectores de la salud mental y la prevención de los factores de riesgo de los trastornos mentales y del comportamiento explican el fomento de acciones afirmativas encaminadas a mejorar la salud mental de la población y a eliminar el estigma y la discriminación a personas con trastornos mentales y del comportamiento. Muy bien, Freddy. Muchísimas gracias. Creo que nos ampliaste bastante acerca de la definición de salud mental, de cómo la conceptualizamos hoy día y me gustaría también hablar un poco acerca de cómo estamos en términos de salud mental en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué nos dicen las estadísticas más recientes? Y es que realmente al revisar estadísticas en torno a salud mental, queda uno como con una perspectiva, una visión un poquito preocupante. Te cuento que de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, durante el año 2023 se presenta la cifra más alta de suicidios en Costa Rica durante los últimos 10 años. Eso quiere decir que alrededor de 429 personas toman la lamentable decisión de quitarse la vida el año pasado, ¿verdad? Y a esta preocupante cifra, a este preocupante dato, tenemos también que aunarlo, ¿verdad? A las estadísticas que nos da la Caja Costarricense del Seguro Social en torno a la demanda por atención en psiquiatría, ¿verdad? Dice la Caja que, Freddy, para el 31 de agosto del 2023, o sea, hace exactamente más o menos un poquito más de un año, teníamos o reportaron alrededor de 12 mil pacientes o personas, más bien que estaban en lista de espera, o sea, que estaban esperando una cita de atención por un servicio en psiquiatría. Y además nos dice la Caja que el tiempo de espera para el año pasado, más o menos, que tenía que, pues, tardar una persona para recibir esta atención, era de alrededor de seis meses, ¿verdad? Entonces, imagínate, la salud mental de una persona no puede esperar seis meses para ser atendida, ¿verdad? Entonces, vemos definitivamente cómo tenemos estas limitaciones en nuestros sistemas sanitarios para atender de manera oportuna, de verdad, todas estas demandas que tenemos, ¿verdad? Freddy, usted nos iba a comentar también acerca de unos recientes artículos e investigaciones que también revisaste, ¿verdad? En torno a estas estadísticas. Ahorita está muy, muy en boga el tema de la salud mental, de la caja, de la atención. Y el sábado pasado hubo un artículo que me llamó poderosamente la atención, en el cual se mencionan estadísticas alarmantes en cuanto al aumento de las consultas y hospitalizaciones por estrés, que para el año 2022 fueron 88,953 las consultas, ¿verdad? Y para el 2023 aumenta a 102,581, ¿verdad? Entonces, esto es un aumento de 13,628 casos en cuestión de un año, ¿verdad? Para el 2024, para el 4 de julio, que fue cuando hicieron el corte, ya se había llegado a la cifra de 46,016 casos. Esto implica un 45% más que en el mismo periodo en el año pasado, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son también los que están consultando más? Población femenina está consultando mucho más y el rango de edades es de los 20 a los 44 años. Las principales causas de internamientos son muy variadas. Estos son datos que yo leí en un diario de circulación nacional por parte de la psicóloga clínica Sara Cubillo, ¿verdad? De la caja, en la que nos indica que las causas biológicas, psicológicas, sociales, ambientales, fluctuaciones hormonales relacionadas con el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia, la violencia, la discriminación, la desigualdad de género, todas combinadas, ¿verdad? Con casos en los que también los múltiples roles que tiene que asumir la mujer, también incrementa la presión por dar la talla, ¿verdad? Y eso genera que se nos complique el trabajo, se nos complique nuestra relación en familia y el cuidado también de personas, ya sea porque estén enfermas o el cuidado a nivel general. Pero la situación no se termina ahí. Ahora tenemos también que ir ampliando el rango de consulta que ya va desde el año hasta los 14 años, ¿verdad? Antes no se hablaba de atención por estrés de población infantil. Y ahora sí estamos llegando a esos extremos, ¿verdad? Son 25,069 los casos que se consulta, ¿verdad? En este rango de edad, para que veamos que no son dos ni tres, ¿verdad? Son más de 25,000 en el periodo del 2022 al 2023. Las principales causas de atención en este rango de edad vamos a ver, tiene que ver con la falta de cobertura a las necesidades básicas, ¿verdad? Como la alimentación, la seguridad, la higiene, la salud, así como la violencia. En este mismo artículo, ¿verdad? Se señalan algunos síntomas físicos del estrés importantes de observar y de atender, ¿verdad? Como son las cefarias, los dolores de cabeza, malestares estomacales, presión alta, sudoración, temblores, problemas en la piel, trastornos en el apetito, así como causas psicológicas, ¿verdad? Como la dificultad para concentrarse, el aumento en la comisión de errores y trastornos en las funciones cognitivas, principalmente en la memoria. No se queda atrás la aparición de ansiedad, exceso de preocupación, pensamientos catastróficos que pueden generar cambios en el estilo de vida y que pueden aumentar el riesgo de sufrir accidentes y sufrir inquietud, miedo o pánico. Vemos que se está incrementando mucho este tipo de atenciones, de preocupaciones y de padecimientos, ¿verdad? En una población que antes no se consideraba que fuera vulnerable. Claro, Freddy, y es que aunado a esto que mencionas, ¿verdad? También tenemos que hablar acerca de cómo ha venido evolucionando no solo esta demanda por atención mental en nuestra población, sino también el concepto de salud mental, cómo ha venido cambiando, evolucionando a lo largo del tiempo. Y es que, Freddy, a través de la historia de la humanidad, ¿verdad? La salud mental ha estado permeada por diversos estigmas, por diversos prejuicios, por diversos mitos también. Y que a pesar de que gracias a los avances de la ciencia, de la medicina, de la psiquiatría, hoy por hoy conocemos o tenemos una visión más clara de lo que es salud mental y de su importancia en la calidad de vida y el bienestar integral de la población, no podemos también dejar de lado todos estos mitos que de alguna manera todavía prevalecen un poco en el imaginario social, ¿verdad? Especialmente, bueno, hablamos ahorita del costarricense. En la Amedia y hace siglos, ¿verdad? Se concebía que la salud mental o los padecimientos asociados de salud mental eran atribuidos, por ejemplo, a posesiones demoníacas o tenían la idea de que las personas con padecimientos de salud mental eran peligrosas y que por esto teníamos que aislarlas del resto de la población. Y nos parece como que esto fue muy lejano, como que ya estos términos y estas visiones han sido superadas, pero vieras, Freddy, que no del todo, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque nos habla un poquito también del desconocimiento que a veces existe en la población. Vea, por ejemplo, la UCR, la Escuela de Estadística, en el año pasado, en el 2023, lleva a cabo una encuesta, la encuesta de actualidades, y uno de los rubros que se evalúan justamente es la percepción de la población acerca de la salud mental. Y un 70% de las personas encuestadas, ¿verdad?, tenían o reportaban que las personas con padecimientos de salud mental no podían tener o no tenían una capacidad de tener una vida plena y equilibrada, ¿verdad? Cuando hoy sabemos que todas estas condiciones pueden ser tratables desde un acompañamiento profesional y que podemos mejorar indiscutiblemente la calidad de vida de la persona que las padece. Otra de las percepciones que reportaban esta encuesta el año anterior era que, bueno, un 30% de los encuestados decían que alrededor de, o que las personas, más bien, con padecimientos de salud mental se consideraban débiles, ¿verdad, Freddy? Cuando no hay mayor signo de valentía que enfrentar la vida diaria cuando se sufre o se padece un problema, una afección de salud mental, ¿verdad? Entonces, veamos que todavía estos mitos de alguna manera están persistiendo o están permeados en nuestra población. Y quiero hablar tal vez o hacer referencia a otros mitos, ¿verdad?, que conocemos o que escuchamos que son muy frecuentes. Entonces, por ejemplo, el hecho de que la salud mental no es tan importante como la salud física, cuando sabemos que la salud mental no es solo igual de importante, sino que también la salud mental afecta de manera significativa la salud física, ¿verdad? Sabemos hoy por hoy que muchos trastornos, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, tienen una relación estrecha con problemas de regulación emocional. Entonces, vemos que no podemos pasar por alto la relación que hay, ¿verdad? Otro mito que también escuchamos mucho los profesionales también de salud mentales, que los trastornos mentales no son tan frecuentes, que es un sector muy específico de la población que los tiene. Cuando sabemos, y las estadísticas ahorita que lo comentábamos, que no es cierto, ¿verdad? Y se dice que incluso una de cuatro personas va a llegar a padecer un trastorno de salud mental en su vida. Entonces, vean que la prevalencia y la incidencia vienen en aumento, ¿verdad? Y otro mito también muy común y que lo mencionabas anteriormente, quiero recalcar es eso, que solo los adultos tenemos o padecemos problemas de salud mental, cuando sabemos que cada etapa de desarrollo del ser humano tiene su desafío, tiene su complejidad, que no estamos exentos desde los niños, niñas, hasta adolescentes. Y un ejemplo de esto son las recientes y lamentables noticias, ¿verdad? Que se han viralizado en torno a la violencia que se está presentando en entornos colegiales y que nos habla y nos lleva a poner atención qué está pasando con la salud mental de los y las adolescentes, ¿verdad? Definitivamente vemos que todos estos mitos se permean no solo en la población, ¿verdad? general, sino también en las personas que padecen un trastorno mental. Claro. Vemos con otro mito, ¿verdad? Que las enfermedades, las personas que tienen enfermedades mentales son personas peligrosas y hay que tenerles miedo, ¿verdad? Hay que tenerlos ocultos, hay que tenerlos encerrados. Y la verdad es que no son más peligrosos que la población común, ¿verdad? Y las estadísticas hablan por sí mismas. O sea, una de cada cuatro personas va a llegar a padecer en algún momento algún trastorno de salud mental. Y más bien, como vos mencionabas, hay una vulnerabilidad a las personas que sufren trastornos mentales, ¿verdad? Hay gente que hay que más bien cuidarla porque son muy vulnerables a los abusos, a los malgratos, ¿verdad? El hecho de que a veces se cree que la persona está inventando un trastorno de salud mental para llamar la atención o para lo que sea, cuando realmente el trastorno mental no es algo que yo decido tener o no tener o es algo que yo puedo inventar y que ya con eso engañe a todo el mundo. No, es un proceso. Es un proceso que implica aspectos psicológicos, biológicos, como la herencia, por ejemplo. Hay predisposiciones a ciertos trastornos mentales, lo que se llama la herencia genética, ¿verdad? La química cerebral, ya vimos que muchas de las consultas tienen mucho que ver con química cerebral, ¿verdad? Con estados en los que se encuentran las personas. El hecho de que tomate esta pastillilla o tomate esto que a mí me mandaron o tomate estas botellas para que duermas, la automedicación o que un problema de salud mental se soluciona nada más con una medicación y ya o salí a caminar o andá a hacer ejercicio, pensaba en otra cosa. Si fuera tan sencillo, no estaría dentro de una categoría de un problema de salud mental, ¿verdad? Entonces, no podemos obviar lo que es la atención. Si el problema se gesta integralmente, tiene que ser abordado de la misma manera. No es simple y sencillamente que con una pastilla. Se necesita un apoyo profesional. Primero que todo, la identificación del tipo de trastorno para que la persona reciba el tipo de atención que está necesitando. Los procesos psiquiátricos, psicológicos, medicamentosos, los cambios a nivel familiar, los cambios que se tengan que gestar en el ambiente laboral, todo esto incide en el tratamiento. No es que alguien te va a inventar un trastorno y ya con eso me va a incapacitar y no voy a volver a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que la gente piensa? No es una situación tan obvia o tan fácilmente falsificable, si lo queremos ver de tener una perspectiva, ¿verdad? Claro, Freddy. Y es que definitivamente creo que es muy importante hablar acerca de estos mitos que todavía, como conversamos anteriormente, están premiando y están muy presentes, ¿verdad? En nuestra población, en diferentes sectores. porque esto definitivamente recalca la importancia que tenemos, Freddy, de educarnos principalmente como población, como instituciones, ¿verdad? De educarnos acerca de la salud mental, conocer más cómo está determinada la salud mental, qué factores intervienen en la misma, porque solo a través de la educación, solo a través del conocimiento podemos llegar a desmentir estos mitos. Y sobre todo, Freddy, algo que no es un mito es que las personas que sufren alguna afección de salud mental hoy día, en pleno siglo XXI, todavía siguen sufriendo, como mencionabas, de discriminación, de diferentes tipos de violencia, de diferentes tipos de abuso, de diferentes tipos de negación de sus derechos humanos básicos, ¿verdad? Entonces, es fundamental educarnos y también conocer estos mitos, desmentir estos mitos para, de alguna manera, promover también una mayor cultura de que las personas tengan la libertad que se acerquen, que busquen ayuda. Como decías, la automedicación no es una solución, ignorar la situación tampoco es una solución, entonces requerimos ese apoyo profesional. Pero para eso necesitamos desmentir mitos, que la gente realmente conozca acerca de salud mental y que se acerque, ¿verdad?, a buscar y a pedir ayuda. Entonces, creo también importantísimo, Freddy, que hablemos de esos factores que están determinando y que están relacionados con la salud mental, ¿verdad? Ahí nos vamos a encontrar varios tipos de factores. Primero, empecemos por los psicológicos, ¿verdad? Experiencias traumáticas, de abuso, de violencia, patrones de pensamiento negativos y también juegan un papel fundamental en el desarrollo de un trastorno de salud mental. La manera en que interpretamos o reaccionamos a nuestras experiencias puede afectar significativamente a nuestra salud mental. Los factores biológicos que ya los habíamos mencionado, ¿verdad?, que incluye la genética, la química del cerebro, son condiciones que no pueden obviarse y que nos pueden conducir a situaciones tan cotidianas para nosotros, ¿verdad?, que se escucha, como es la ansiedad, como es la depresión, ¿verdad? También los factores ambientales. Empecemos por uno que nos está agobiando mucho, ¿verdad?, que es el síndrome de agotamiento profesional, que con la pandemia se evidenció muchísimo, ¿verdad? Es el entorno en el que vivimos, incluyendo nuestras relaciones personales, nuestro entorno laboral, que esto va a tener una influencia innegable. El estrés crónico también, la pobreza, la discriminación y otros factores ambientales pueden impactar en nuestra salud mental. Y no podemos dejar de mencionar los determinantes sociales, los económicos y los culturales, ¿verdad?, los estilos de vida, las decisiones individuales, hábitos alimentarios, el uso de medicamentos y drogas ilícitas, y también las lícitas, porque las adicciones son problemáticas. Y ya eso es tema para otra conversación, ¿verdad?, sobre patologías duales y todo eso. Pero no podemos dejar de evidenciar los tipos de familia, prácticas religiosas, las vivencias y prácticas de la sexualidad, la recreación, la organización social, la existencia de redes de apoyo, es muy, muy importante, o la no existencia de estas redes de apoyo, ¿verdad? El ingreso económico, la equidad en la distribución de ingresos, ¿verdad?, el empleo, la recreación, aspectos culturales, el sedentarismo, la actividad física, el estrés, emociones. Hay una gama muy amplia de factores que pueden incidir tanto en el desarrollo del trastorno mental como en el tratamiento del trastorno mental, ¿verdad? Entonces, la violencia, no podemos dejarla en todas sus acepciones, ¿verdad?, que tiene un cuadro bastante complicado, muy complejo, tanto de abordaje como de generación de situaciones. Entonces, ahí nosotros sí tenemos que visibilizar toda esta gama de situaciones. Entonces, no es algo simple, es la conjugación de muchos elementos, ¿verdad? Claro, Freddy, y esto nos lleva entonces a preguntarnos cómo podemos identificar nosotros que hay un problema, que hay alguna situación de salud mental que tenemos que trabajar, que tenemos que atender. Y no estamos hablando aquí de grandes grupos diagnósticos trastornos, no estamos hablando de cómo empezamos, ¿verdad?, de cómo empieza, qué síntomas, qué señales, qué indicadores, a qué indicadores tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Y hay algo curioso, ¿verdad?, con las enfermedades físicas, con los malestares físicos, a veces es más sencillo identificarlos, ¿verdad? Nos sentimos mal, tenemos algún malestar, algún dolor, no sé, vamos a la consulta con un médico, el médico nos revisa, nos hace un examen físico, nos envía una serie de exámenes químicos, de sangre y demás, y llega a determinar qué es lo que está pasando, incluso dar una causa y un tratamiento. Y esto en cosas de horas, a veces, ¿verdad? Con la salud mental no pasa lo mismo, porque justamente, Freddy, a veces con la salud mental tendemos a presentar síntomas, presentar indicadores, algo que no anda bien, pero ¿qué hacemos? Vamos y lo atribuimos a otras causas, ¿verdad? Es el cansancio, es la carga de trabajo que estoy teniendo estos días, o es, no sé, algún problema, sucede a la rutina diaria, el corre-corre que tenemos todos, que vivimos todos al estrés diario, ¿verdad? Y descartamos o dejamos de lado, no hablamos de que puede ser un tema de salud mental que está por ahí haciéndonos o llamándonos, ¿verdad?, que necesita ser atendido. Entonces, esto hace incluso que muchas personas vivan en silencio, sufran en silencio un problema en su salud mental porque no lo ha detectado o porque de pronto sí, ya tiene como alguna idea, ya tiene alguna noción, pero lo hablábamos por vergüenza, por miedo, no sabe a dónde pedir ayuda, no sabe con quién hablarlo. Entonces, sigue o sufre esta situación durante mucho tiempo y la misma se va cronificando, va aumentando su severidad, va aumentando el nivel de riesgo. Entonces, tenemos que tener claro qué indicadores o a qué tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Y vamos a hablar en primera instancia o ponerle atención, Freddy, a cambios en mi estilo de vida, o sea, cambios tan imperceptibles a veces como el tema del sueño, hábitos de sueño. Usualmente las personas que empiezan a manifestar alguna afectación en su salud mental vemos que empiezan a dormir más, ¿verdad? Tienen una somnolencia, pasan todo el día con sueño, duermen mucho o dejan de dormir, ¿verdad? Viene el famoso insomnio, ¿verdad? Entonces, es imposible conciliar el sueño, entonces hay cambios en estos estilos o patrones de sueño. También es muy común, Freddy, mencionar los cambios en el apetito, ¿verdad? La persona pierde el apetito o empieza a comer o tener una ingesta excesiva, ¿verdad? Muy diferente a la que ha tenido usualmente, ¿verdad? No es que sea una persona usualmente, tiene una, come poquito, ¿verdad? Y de pronto a otro empieza a comer un montón, ¿verdad? Es que hay una diferencia, hay un cambio que notamos. Incluso la gente que está alrededor de la persona lo nota, ¿verdad? Otro de los elementos que hay que ponerle atención, Freddy, es el aislamiento social, ¿verdad? Usualmente la persona se empieza a aislar, ¿verdad? Y esto viene de la mano con otro elemento que es la pérdida de interés en actividades que usualmente le eran placenteras, le eran agradables. Entonces, ya yo dejo de ir al grupo de mi comunidad donde me reunía, dejo de asistir, no sé, al gimnasio, dejo de verme con mis amigos, me empiezo a aislar emocional y socialmente también, ¿verdad? No participo en los chats, ¿verdad? Ya no voy a esas reuniones que antes me gustaban tanto. Otro de los elementos, ¿verdad? Que obviamente y a veces son como los más evidentes, son esos sentimientos de tristeza, ¿verdad? De desesperanza que es muy común encontrar como esa triada negativa, de una visión negativa hacia la misma persona, hacia el mundo y sobre todo hacia el futuro, ¿verdad? Se ve con mucha desesperanza ese porvenir, ese mañana, ¿verdad? Y otras cosas también que es común que se empiecen a presentar son esos problemas para concentrarme, para tomar decisiones diarias, ¿verdad? Y decisiones en el día a día que usualmente no me implicarían mayor dificultad, pero de un pronto a otro sí, lo veo, ¿verdad? Tengo esos problemas o esas dificultades, cambios de humor, por supuesto, cambios drásticos, ¿verdad? No es el cambio que podemos decir, nos pasó algo y nos enojamos, eso es una reacción normal ante un evento. No, aquí son cambios drásticos en el humor, usualmente puedan aparecer síntomas asociados a irritabilidad, enojo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, también el tema de pensamientos o conductas de autolesión y, por supuesto, pensamientos suicidas, ¿verdad? Entonces, vea que son como muchos factores, muchos indicadores que van desde lo más pequeñito ya a eventos más significativos de mayor riesgo. Freddy, hay que ponerle atención, no esperar a que la persona ya esté con un pensamiento de hacerse daño, ¿verdad? Sino aprender a identificarlos desde el inicio que se presentan. Algo que es muy importante, Freddy, y es que tenemos que dar el mensaje que si nosotros logramos trabajar, logramos identificar desde un ámbito profesional todos estos indicadores, tenemos un alto porcentaje de recuperación. Con un tratamiento, por supuesto, adecuado, eficaz, basado en ciencia, ¿verdad? O sea, podemos ayudar a las personas que puedan padecer o que estén pasando por estas situaciones, ¿verdad? La salud mental, como lo decía al inicio, no se cura ignorándose, no se cura. A veces tenemos esa idea de que dejemos que el tiempo pase, el tiempo todo lo arregla. No, aquí no, el tiempo no lo arregla. Aquí tenemos que tomar acción y, sobre todo, buscar ese apoyo profesional, ¿verdad? Yo creo que estás tocando algunos puntos muy importantes y que tal vez la audiencia se está preguntando, o sea, sí, pero ¿qué hacemos? ¿Qué estrategias podemos tener para mantener una buena salud mental? Aquí nadie viene a inventar el agua, el agua caliente, ¿verdad? Ni las ruedas, sino muchas veces cuando uno está inmerso en una situación, uno no es capaz de autodiagnosticarse. Pero muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, si han tenido sensibilización, si han tenido cierta educación en los temas, pueden ayudarnos a identificar, a buscar ayuda, ¿verdad? No decirnos, mira, no estás durmiendo y tomate esta pastilla y ya comiense, ¿verdad? Claro, o el té de tiro. Le estamos dando, sí, el té de tiro. Le estamos dando más tiempo para que se vaya desarrollando el trastorno, ¿verdad? Entonces, de repente, veamos algunas cosas que son medulares en esto. Los que trabajamos en educación, ¿verdad? Que trabajamos con chiquitillos, valoramos mucho lo que es la prevención primaria, ¿verdad? La prevención primaria en salud mental que se va a dirigir a los factores de riesgo, identificar estos factores de riesgo, trabajar con estos factores de riesgo. Y esto nos puede ayudar a evitar la aparición de ciertos trastornos de salud mental, ¿verdad? O identificarlos. Sea a través de la sensibilización a los docentes, a los compañeros de trabajo. Si no se cuenta, digamos, con un psicólogo de planta, pues entonces hacer la referencia, ¿verdad? Estamos sospechando que aquí hay algo. Entonces, vamos a ver qué es. Hay ciertos cambios importantes. El chiquito está aislándose, ¿verdad? Todas estas cosas. También se puede identificar a nivel de la familia, ¿verdad? Entonces, la prevención primaria en este sentido se encamina hacia la prevención. Se enfoca más en la reducción del estrés, en la reducción de toda forma de violencia, en la prevención del abuso físico, psicológico, sexual, el mejoramiento de las relaciones interpersonales. Ahora que está tan de moda el bullying y el cyberbullying y todas estas cosas, ¿verdad? La consolidación de vínculos afectivos, la prevención de las adicciones, que es fundamental. El control de las conductas de riesgo. Entonces, si nosotros lo vemos, este primer gran área de prevención primaria tiene que ver con educación, con sensibilización, con aprender, ¿verdad? Que aquí hay algo que nos hace sospechar. Entonces, mejor hacemos una referencia, mejor buscamos ayuda, porque no es que la persona no es autoconsciente. Puede ser que en algún estado previo se pueda buscar, ¿verdad? Y no estamos hablando solamente de chiquitos, ¿verdad? Yo estoy poniendo el ejemplo en escuela porque yo trabajo en escuela. Pero también tenemos la prevención secundaria, que ya es la implicación de detectar un padecimiento. De que aquí hay algo que ya yo acudí, ya saqué cita, ya me hicieron una detección. Ya me dijeron, no, mira, no vas a resolver nada con las gotitas. Aquí la implicación viene por otro lado. No es tan sencillo como darte una pastilla. Vamos a comenzar un proceso terapéutico. Vamos a comenzar a darte la atención que estás necesitando, ¿verdad? Obviamente, pues no va a ser la vecina, no va a ser la mamá, ¿verdad? Salvo que la mamá sea especialista en el tema, sino que necesitamos recurrir a una instancia calificada, ¿verdad? Para que nos brinden este tipo de ayuda, ya sea a nivel de familia, de escuela, de colegio, de la universidad, ¿verdad? En el trabajo, la misma comunidad, ¿verdad? Que esté detectando alguna situación y que nos pueda llevar a recibir ese tipo de atención, ese tipo de prevención, ¿verdad? Y también la prevención terciaria o la rehabilitación, ¿verdad? Que va a consistir en acciones sistemáticas, continuas y supervisadas en los servicios de salud mental, en los hogares, en la comunidad para evitar el deterioro, ¿verdad? Que nos conlleva todo esto en nuestras habilidades, en nuestras funciones cognitivas, en nuestras posibilidades de comunicación. Muy importante en el autocuidado y en el autocuidado también de las personas que están cuidando de estas personas con problemas de salud mental, que implica un desgaste muy grande. Claro. ¿Verdad? No se puede invisibilizar a las personas que están detrás, que te están apoyando, que te están ayudando, porque también están sufriendo un desgaste bastante importante. Entonces, esta prevención a nivel terciario de rehabilitación es muy importante que alcance todos estos componentes para que no se conviertan más bien en lo contrario, ¿verdad? Como una causa de un problema de salud mental para otra persona que no tiene ese padecimiento. Claro, y algo importantísimo que mencionabas, Freddy, es cuidar a quien cuida, ¿verdad? Lo mencionaste en algún momento el famoso síndrome de burnout también que se puede desarrollar en cuidadores, ¿verdad? Que es tan común de ver ese desgaste y que también tenemos que ponerle atención. Y otro elemento que también hay que recalcar, Freddy, es este tema de rehabilitación psicosocial, ¿verdad? Hoy por hoy los paradigmas están migrando a la rehabilitación de la persona. No tenemos que aislar a la persona con un padecimiento, no. Lo que tenemos que buscar son esas acciones integrales para poder integrarla en su comunidad, en su trabajo, en su centro de estudio, ¿verdad? Y recalcar este abordaje integral. Bueno, Freddy, yo creo que hemos hablado entonces de qué es salud mental, los mitos que la permean todavía, qué es un modo de reconocer cuando hay algún problema o algún padecimiento salud mental, todos esos factores que están asociados con la misma. Y yo creo que esta conversación, este ratito que hemos hablado, Freddy, tiene que llevarnos a comprender que tenemos un reto como sociedad, como institución, como persona. También que es trascender de este enfoque reduccionista, de esta visión todavía estigmatizada, donde comprendemos la salud mental como un elemento que está, donde intervienen únicamente factores biológicos o psiquiátricos para entender que la salud mental se tiene que concebir desde un ámbito integral, desde un ámbito comunitario, intersectorial, ¿verdad? Y que indiscutiblemente la salud mental, Freddy, también está transversalizada por un enfoque, debe estar transversalizada por un enfoque de género y de derechos humanos. Entonces, agradecerles, ¿verdad?, de nuestra parte la sintonía, la escucha en este podcast y el espacio, Freddy, que hemos compartido el día de hoy. Muchísimas gracias. Y también invitarlos a que puedan revisar un poquitito. Nosotros como cátedra y como tutores hemos participado ya en varios programas. Ustedes pueden buscar sobre el síndrome de agotamiento profesional, si les quedó dando la vuelta, el burnout, ¿verdad? Ahí ya existe, ¿verdad? Ya se puede consultar sobre el bullying y cyberbullying, sobre lesiones autoinfligidas. Todos estos son temas que son sumamente importantes, que nos informemos, que nos sensibilicemos, que ese conocimiento lo podamos trasladar, ¿verdad?, hacia nosotros mismos, hacia personas cercanas, que podamos, como futuros profesionales o como profesionales, dentro de nuestros trabajos, que lo podamos identificar y que podamos ser un ente multiplicador de, no ser un factor de riesgo, sino ser un factor protector. Totalmente. Así que les agradecemos muchísimo la atención y nos estamos viendo en próximas entregas. Muchas gracias. Muchas gracias. Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED Acortando distancias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.